No 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 si no se le puede pegar tío Se le puede pegar Hacker Nos estafó Joder podemos empezar Esperamos un segundo Bienvenidos A la temporada Número 2 En esta temporada Somos 6 jugadores Así que vamos a presentarnos Bienvenido 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 Viva el cringe Bienvenido Bienvenido Hola Hola Bien Bueno Muy bien 3 2 1 Oh shit Es un tremendo Empezamos Vamos. Ah, bien. ¡Ahhh! 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 Estamos aquí con Niko, y le dijo... ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Bien! ¡Eh! ¡A ver! ¡Dios! ¡Atención! Arreglaste todo, ¿no? ¡Ahhh! ¡Arreglaste todo, ¿no? ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡No se que tenía el... ¡Perfecto! ¡Ah! Estaba andando bien. Ah... Bueno... No se que tenía, la verdad. Bueno. Ok. Hay que repartir esos roles. ¿Quién va a buscar comida? Sí. ¿Va a buscar comida? A ver, espérame. ¿Va a buscar comida? ¿Va a buscar comida? Bien. ¡Dios! Eh... Hay que buscar comida. Ya están todos en la nave piedra. No me lo puedo creer. Ok. 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 ¿Va a buscar comida? ¿Tú vienes? Sí. Espera. Poco piedra y... Si. Espera. Poco piedra y... Me palite eso. Me palite eso. Ah... Ah... Hay que desmontar hierro ya. Chapo piedra. Chapo piedra. Chapo piedra. Y hay que ir a almeres, sobre todo. Sí. Sí. Espera. Encontré carboncito. Espera. Encontré carboncito. Espera. Encontré carboncito. Vamos. Vamos. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Sí, sí, sí. Está bien. Está bien. ¿Estás grabando? Si te escucha el audio. ¿Lo gusté todo? Sí, está todo bien. Sí, está todo bien. Uy, joder, joder, joder. Ojo, joder. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh... ¿Estás grabando hoy? Ah, huy. ¿Qué? Ah, huy. ¿Qué? ¿Qué se cayó? ¿Qué se cayó? Eh... No sé. Yo le dije que estaba gritando para algo. No sé qué. ¿Te imaginas que puede ser una TNT de creación? ¡Ah! No te creas que sí hay algunas estructuras con TNT, ¿no? Ah, bueno. Ah, bueno. Que las he visto un poco. Ok. ¿Querés comida? Ahí va comida. Ok. ¿Querés comida? Ahí va comida. Eh... Estoy con la comida. Ahí va. Ahí va. Yo te digo, Nico. No quiero morir... No quiero morir aquí. No quiero morir en este OHC. Oh, tranquilo. Estamos los dos. Oh, tranquilo. Estamos los dos. Eh, Nico. ¿Tenés mis herramientas? O piedras para hacer... Sí. ¿Todo? Sí. Eh, dale. Eh, ¿qué querés? ¿Un hacha, espada, pico? Eh, ¿qué querés? ¿Un hacha, espada, pico? Sí. Sí. Se le va. Se le va. Se le va. Enseguida... Ahí está. Enseguida... Ahí está. Sí, sí, sí. Ahí va. Ahí va. Lleva la espada. Ahí va. Ahí va. Una piedra y ya está. Ahí va. Perfecto. Eh... Te voy a dar todo lo que tengo. Muy bien. Te voy a dar todo lo que tengo. ¿Piedra? Apenas esta. Ahí está. Apenas esta. ¿Puedo con el lobo? ¿Puedo con el lobo? Sí. No lo pedís, no lo pedís. Cuidado la caída. Bueno, ¿qué haces? Cuidado la caída. Ojo. Eh, Nico. 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 Mira para allá. Mira para allá. La suerte. Así allá. A la montaña. ¿Qué hay? Ah, estructura. Ah, estructura. Sí, sí. Bueno, ahí va. Ahí va. Bueno, ahí va. A ver si no quiero perder vida. Voto los árboles y yo voy a ver qué hay ahí. Sí, yo me concentro. Recursos, Wanda. Sí, yo me concentro. Recursos, Wanda. endos. Adiós. ¿Hey puerta? Hazme un favor, no te cagas. Hazme un favor, no te cagas. Vaya mierda. Encontro una cueva ya Encontro una cueva ya Es malísimo Hay hierro por lo menos Hay hierro por lo menos No, tenemos cuatro pericordos Es malísimo que hay Encontro un stronghold Bueno, digo Una De zombies A pie, a pie montaña A pie, a pie montaña No tengo hierro No tengo hierro A esto va atrás A ver, a ver Cuidado Cuidado Está lleno de zombies Está lleno de zombies Necesitamos el juego, ¿tenés hierro? No, nada No, nada Espera, voy a poner torce Tres, cojo, ¿tenés? Tres, cojo, ¿tenés? Tres, cojo, ¿tenés? Una spawner Una spawner La spawner Eeeh, a ver, cuidado Hay que romper el spawner Voy a ir por la zona Espera, espera, espera Espera, espera Espera Voy a ver si la puedo encontrar A ver... Estoy en el reto, estoy en el reto Bien, ahí voy, uy hay uno de oro Bien, ahí voy, uy hay uno de oro ¿Dónde está los? ¿Dónde está los? Sí... Ayuda, Maca Ayuda, Maca Ah, qué pena Ahí nos, eh, ahí nos ¡Hostia! Un furor... Un furor, un furor Cuidado Cuidado Te he esperado... O bueno, dale ama Te he esperado... O bueno, dale ama Ya está A ver... No hay nada, vámonos No hay nada, vámonos No hay nada, vámonos No hay cargóncito No hay cargóncito Bueno, primero todo eso... Y vamos Hay que buscar comida y una gruta Hay que buscar comida y una gruta Tengo seis de... Tengo seis de... Tengo seis de... Espera, ya voy a ver si me lo tengo ¿Qué tienes? Tengo una... Tengo una... Y... Ah, tienes ocho... Yo pensé que había que se encontró hierro... Espera, voy a buscar recursos porque parece que se nos viene... Espera, voy a buscar recursos porque parece que se nos viene la noche... Si... Eh... Mejorí este 20, perdón... Eh... 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 Ah, mierda... Por favor, empuja el hierro... Si no, vos no... Vámonos entonces Si no, vos no... Vámonos entonces Uy... Oh... Riz... Tengo... Tengo hierro... Ahí ya tengo hierro... Tengo hierro... Venga, dale más... Venga, dale más... Ya están los hornos... Ya están los hornos... Muy bien, muy bien, ahí voy... Tenemos... 8 de hierro... Ok... Voy para arriba... Ok... Si... Me doy por escudos y me doy por... Escudo más que nada, sí, 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 sí... Escudo más que nada, sí, 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 sí... Divídelo, así es más rápido. Divídelo, así es más rápido. Espera, yo salgo fuera a buscar cosas. Espera, yo salgo fuera a buscar cosas. Me doy esto, y ya es... Uff... Atención... Escudo, perdón, Nico... Bien, dame, 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 dame... Bien, dame, 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 dame... Algo. Bien, gracias, Hugo. Bien, gracias. Y... Revolvemos esto, y nos vemos. Bueno. Espera, espera, espera. Eh... ¿Quién es con Andrés? Saca un lingotito. Saca un lingotito. Ahí hay un lingote, saca. Viente. Ahí hay un lingote, saca. Lleva a tus cosas o no. Lleva a tus cosas o no. Está oscureciendo. Está oscureciendo. Vale, vamos a una mina, rata. Ok. Ok. A ver, ¿Vos días o yo ya? Eh... Yogyo. Oh, no, espera. Eh... Yogyo. Es de noche. Espera, espera. Es de noche. Ay, Dios. Ay, Dios. Si no, vamos para el rato, no... No, mierda. Agua. Vuelta. ¡NOOOO! Me pasa, me pasa, me pasa. Olvide que había regeneración. Olvide que había regeneración. No cuerdas. A todos. hay que volver eh, por aquí ah, vino, 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 vino hijo, hijo, ¿dónde estás? espérate, te estoy buscando, puesta arriba en la monta ya te veo ya está, que bueno que bueno que bueno decime que bueno cuidado con los esqueletos las cuevas son pésimas las cuevas son pésimas ¿entra allí? estoy arriba de la estructura estoy arriba de la estructura estoy allí, estoy allí ¿lo ves? sí vamos no vayas ex, que no salga un estrell no vayas ex, que no salga un estrell joder, joder, no, 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 joder miércoles miércoles dios ok ok yo haría que bajemos yo haría que bajemos no, 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 cueva no, 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 cueva vale perdón, perdón, perdón si cuidado con los agujeres no hay nada más voy para adelante no hay nada más pero no hay mobs, ¿no? estoy fuera matías, si abro mobs matías, si abro mobs bueno, yo voy de vuelta yo voy de vuelta yo estoy afuera de la cueva yo estoy afuera de la cueva mierda ¿estás afuera? ok ¿dónde vamos? encontré una mejor salí salí voy dios, por favor no quiero manejar esto estoy bien no estoy viendo no estoy viendo mobs eh vente, vente vamos a ir tirando para el centro a ver si encontramos algo mejor espera, te perdí espera, te perdí ¿dónde estás? eh, no, ¿dónde estás? eh, no, ¿dónde estás? atrás, atrás, atrás ¿de atrás? hay que subir acá no nos sirve hay que subir acá no nos sirve eso era mi camioneta eso era mi camioneta no sé dónde estás me estoy perdiendo zombie zombie, zombie cuidado hay que ir a terreno más abajo hay que ir a terreno más abajo sígueme sígueme vale, te sigo no, Dios ya estamos prendiendo vamos a seguir las manzanas tenemos que ir al nether o un montón de cosas a la llanura juega con el enderman a la llanura juega con el enderman eh, espera eh, barjo barjo para el enderman ah, sí, sí, sí ah, sí, sí, sí ¿te lo llevo? eh, hago yo el barjo ¿te lo llevo? ¿te lo llevo? ¿te lo llevo? bueno, sí, ya tengo el hacha se queda el demás bueno, sí, ya tengo el hacha se queda el demás no le pega la llama que está en él no le pega la llama que está en él vale, voy a por el enderman ahí voy ahí voy ahí está, le pego dale 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 y no hay endertax y no hay endertax allá abajo allá abajo hay una luz hay una luz ¿le? ahí al fondo no la ves ahí no ahí al fondo no la ves ahí no, 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 no yo hubiera que ver yo hubiera que ver araña, cuidado Si, si, ahora ya quedo Espera hay una, hay una que va aca Espera hay una, hay una, me va aca Si, venis, venis Si, venis Carcito no jodas Carcito no jodas Carcito no jodas Che, tonto se escucha Che, tonto se escucha Chet, venis Si, venis Estoy grabando pero no se sabe Estoy grabando pero no se sabe Voy a ver que es la luz El mejor es lava Carcito mierda sali Carcito mierda sali Carcito mierda sali Carcito mierda Voy a ver que es El mejor puede ser lava o puede ser jugador Es el mejor porque es lava Es el mejor porque es lava Mierda Mierda Fuiste hacia la luz no? Fuiste hacia la luz no? Si, si... Ahí voy Ahí voy Te digo que deberiamos encontrar la prueba Te digo que deberiamos encontrar la prueba Es Ravin, mi hijo, es muy bueno Bueno, vamos a ir Bueno, vamos a ir Cuidado, cuidado, por aquí No hay que caer así No hay que caer así Una araña, una araña Cuanto libro tenés, vamos a un water drop Cuanto libro tenés, vamos a un water drop Ah, no, acá, acá me corre Ah, no, acá, acá Espera, yo me tiro, vos esperas Espera, yo me tiro, vos esperas Bien Bien Cuidado con la lava Cuidado con la lava Espera, hay dos, espera Dos para el agua, si ya me ponía uno Cuidado, no me va a caer empujar 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 Hierro Cobra, que no me caiga nada Si, va tranquilo Voy a sacar hierro, Chico Si, va tranquilo, voy a sacar hierro que tensión se nos viene la noche se nos viene la noche tengo un perro, tengo un amigo tengo 27 me sobra me sobra conmigo me sobra conmigo me sobra me siento un peto si si espera, hay que buscar más espera, hay que buscar más si, espera, hay que buscar más que me haga un peto espera se me escucha matias se me escucha no se te escucha no se me escucha no se me escucha si 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 Sí, 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 va Eso te lo llevo Así vamos a... Sí Sí Un pico y un escudo Hacíamos un poco más de cañón Hay que rierran a todos Hay que rierran a todos El episodio 1 minuto 21 ¿Está bien? ¿Está bien? Estoy de tensión Al full Quiero hacer bien este VHC Voto tranquilo, sale solo Voto tranquilo, sale solo Ok, me desvío Ok, me desvío Ok, me desvío Bueno, claro Ok, me desvío Ok, me desvío Ok, me desvío El hierro El hierro El hierro Espíotito ¿No sea objeto? Vale, 2 ¿No tenes 1 de hierro? ¿No tenes 1 de hierro? 1 de hierro No, no tengo Y no importa Las botas Para Las botas Eh, a ver, voy a tapar el agua Te llevaste el horno que estaba acá, ¿no? Te llevaste el horno que estaba acá, ¿no? Yo te sigo Encontré algo, encontré más Vale, dale caña Vale, dale caña ¡Hostia! ¿Qué pasó? Diamantes ¿Qué pasó? No, ¿qué? Mira, en el chat ¡No, ¿qué? Yo encontré los diamantes En el chat Dios, ¿qué es este? Dios, ¿qué es este? ¡Esto es parado del agua! He escuchado un esqueleto He escuchado un esqueleto Cuarto, cuidado, eh Pero está tapado con grava Pero está tapado con grava Ah, sí, lo escucho, lo escucho Voy a poner el horno Voy a poner la cocina de los iron Cuidado, van a remover los ítems del piso Cuidado, van a remover los ítems del piso Sí, cuidado Escucha nada Eh, aquí, más bruto Vale, vale, vale Vale, vale, vale Espera, me voy a poner un poco de antorchas Y voy a inundar Yo tengo antorchas Yo tengo antorchas, cuidado Yo tengo antorchas, cuidado ¿Dónde está? Espera, espera, espera ¿Dónde está? Espera Ya le encontré el esqueleto, cuidado Ya le encontré el esqueleto, cuidado Son dos, son dos Son dos, son dos Son dos, son dos Bueno, bueno Ay, me dieron Cuarto Cuarto Bien, tenemos oro Estamos muy buenos Dos creepers Estamos muy buenos Dos creepers Cuentos, cuentos Bueno, termina el episodio Bueno, hasta luego Gracias por ver el video